Voy a ponerme de pie para decirle al amor que lo esperaba Que no corra aquí aquí estoy para abrirle el corazón a su llegada Voy a ponerme de pie para olvidar que una vez he fracasado Y aunque me cueste seguir no dejaré de vivir sin ser amado Voy a ponerme de pie sin ocultarme del sol porque lastima También lastima el amor y soy el hombre que soy frente a la vida Voy a ponerme de pie porque logré rescatar una esperanza Nadie vive por vivir si no se puede soñar la fe no alcanza De pie estoy de pie por muchas veces que me enamoré Y muchas otras como los árboles morir de pie De pie estoy de pie por muchas veces que me enamoré Y muchas otras como los árboles morir de pie De pie por esas como los árboles morir de pie De pie todo en el día Y muchas otras como los árboles morir de pie Y muchas otras como los árboles morir de pie Voy a ponerme de pie porque logré rescatar una esperanza Nadie vive por vivir y si no se puede soñar la fe no alcanza Voy a ponerme de pie aunque resulte vivir una primera No importa el cielo gris evo dentro mi canción de primavera Voy a ponerme de pie porque a mi vida volvió la fe perdida Que bueno que estés aquí y podamos amarnos desde este día De pie estoy de pie por muchas veces que me enamoré Y muchas otras como los árboles morir de pie De pie estoy de pie por muchas veces que me enamoré Y muchas otras como los árboles morir de pie 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 Morir de pie